Hola, hola mis chulis, buen día espero que todos y todas os encontréis muy bien pues venimos con lo prometido, lo prometido es deuda os pregunté si queríais una comparación de las Envelo y aquí estamos, me habéis dicho bastantes, bueno pues que sí entonces vamos a hacerla la revisión de la Envelo normalita, sabéis que es la que yo tengo hace muchos años es esta con la que empecé a hacer los especiales del Envelo y todo pues es esta es la primera que salió al mercado y bueno yo os había hecho pues la revisión os había hecho un montón de cosas que se pueden hacer con la Envelo punch os dejo en la i la lista de reproducción de todos los tutoriales que yo hice de la Envelo y diréis vosotros o vosotras sirve para la nueva Envelo, para la 1, 2, 3 pues sirven igualmente para la 1, 2, 3 os voy a decir la diferencia que hay entre la 1, 2, 3 y la que había antes que es esta yo me tuve que comprar la 1, 2, 3 porque esta pues empieza a fallar el troquelado ya no me troquela me falla esto tendré que afilarlo que yo no la voy a tirar la voy a utilizar pero me empieza a fallar entonces como la utilizo muchísimo y estoy tan acostumbrada a ella no puedo vivir sin ella la verdad no puedo hacer scrap sin ella entonces me barajé la posibilidad porque ahora la hay igual en este color pero también la hay en este y me gusta más la blanquita y azulita bueno pues me barajé la posibilidad de comprar la sencilla o comprar la 1, 2, 3 y he comprado la 1, 2, 3 diferencia de precio hay 10 euros de diferencia de precio aquella la normal vale sobre 20 los sitios más baratos en mi tienda de arte es donde la encontré más barata pero esta no la había de hecho ni agotada ni sin agotar esta no estaba en mi tienda de arte no sé si la repondrán o qué pasó y esta entonces vale 30 29,99 10 euros de diferencia entre una y otra bueno pues yo la cogí pues por comodidad la verdad porque tiene este brazo de diferencia tiene este brazo pero sabéis que esto se puede hacer igualmente sin el brazo yo os enseñé cómo hacerlo tiene viene preparada ya con las medidas tiene tres bloques yo lo puse yo puse la pegatina porque trae una pegatina en centímetros y luego la viene grabada la herramienta en pulgadas pero yo la quiero en centímetros entonces le puse la pegatina encima y trae las medidas para los sobres para los lacitos y las medidas para hacer las las cajas cajas podéis hacer ya os enseñé en los tutoriales podéis hacer un montonazo de cajas aquí os dice en el primer bloque os pone la medida de la caja por ejemplo en las cajas si es en los en los lazos igual y en los sobres igual la primera columna siempre es para la medida final que no siempre es exacta os digo la segunda columna en el caso de las de las cajitas es la medida que tenemos que cortar del papel la tercera columna es la primera línea de comienzo la primera columna la tercera columna perdón es la letra de comienzo que tenemos que poner y la diagonal es la última en los en los lazos tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete tiene siete siete columnas entonces pues es la primera siempre es la medida total del final del lazo la medida del papel y luego tenemos tres medidas aquí y luego tenemos para hacer punch también dos medidas y en el del sobre como siempre tenemos tres medidas la primera columna es para la medida final del sobre que ya os digo que no es exacta la segunda columna es para la medida del papel que tenemos que cortar y la tercera columna es para el primer troquelado que tenemos que hacer y la hendidura bueno deciros que viene igual que la otra en centímetros abajo y en pulgadas aquí tiene pues las medidas para las cajas tiene varios varios puntos de aquí arriba pues es también para las cajas para ya veis aquí tiene también para hendidura por este lado y para hendidura por este para hendiduras así esto es para las cajas ya os pone aquí box esto es para los sobres y los dobles para hacer los dobles es para hacer lo que son los sobres 3D que yo os fijaros que aún tengo los sobres que hice en los tutoriales de la envelo bueno porque este lo tengo de fichero y bueno es para hacer estos sobres en 3D por eso vienen estas dos líneas juntas bien luego tenemos para las cajas para las cajas también tenemos los sml y xl es es talmente como yo os dije en los tutoriales de la envelope normal es lo mismo pero tenéis la base de que ya tenéis marcadas las guías para hacer las hendiduras y también tenéis las guías aquí arriba es deciros que es más fácil si vais a hacer cajas y si vais a hacer lo que son los aquí no tengo pensad que los tenía aquí lo que son los los lacitos este lacito es doble pero sabéis que se hacían todo tipo de lacitos yo ya los gasté ahora mismo no tengo ninguno pero se hacen todo tipo de lacitos como os dejo en la i buscar la i que ahí tenéis la lista de reproducción de todos los tutoriales que se pueden hacer cajitas todo tipo de cajas medidas lo que queráis esta cajita fue realizada con envelope también os la enseñé en su momento y tenéis tutorial de cómo se hacen vale bueno pues la diferencia no hay diferencia la diferencia es esa que nos hace un poquito más fácil si vamos a hacer cajas veis este es el sobre 3D que yo aproveché para hacer una maletita en este en otro tutorial que lo tenéis también en el canal bueno pues deciros tenéis también el tutorial del del álbum con los sobres esto todo lo tenéis ahí en la lista de reproducción del envelope punch board de cómo hacer este bolsito bueno sobres podemos hacerlos en todas las medidas posibles utilizando la aplicación del móvil que os dejé en la 1-2-3 trae un librito un librito pues más bien como guía para que sepáis como la base de hacer lo que son los lacitos la base para hacer las cajas os indican cómo hay que hacerla los sobres todo esto yo os lo enseñé otro tipo de cajitas y lo que son los ficheros las bueno aquí aquí tengo las cosas que yo hice con el envelope sobres y bueno los ficheros que yo os había enseñado con las solapas lo que es la solapa la hendidura bueno yo eso lo utilizo mucho para hacer los álbumes y este tipo de de cositas que se pueden hacer bueno todo eso os lo enseñé yo a hacer en el envelope normal por lo tanto si tenéis esta envelope o no queréis invertir 10 euros más para compraros esta no os preocupar porque podéis hacer exactamente lo mismo esta trae ya os digo la guía esta para hacer los sobres más grandes o las cajas más grandes pero esto lo podemos hacer incluso tiene aquí como un enganche ya sé que es para ponerlo aquí pero creo que se le podría hacer aún para más largo vamos a ver deciros que para hacer más medida por este lado existe una regla que se acopla aquí que bueno os dejo en pantalla a la chica que las hace Paula Vázquez de Troquelando yo ahora mismo os la quería enseñar la diferencia real entre la envelope punchboard normal y la 123 es la solapa esta que viene hacia acá donde tenemos las indicaciones para hacer como os dije antes los sobres los los lacitos y las cajas y también la regla extensible de aquí esta regla extensible y las hendiduras todas que tenemos especiales ya para hacer tanto en la parte de arriba como las hendiduras para hacer el sobredoble para hacer las cajas por un lado y por el otro vale esa sería la diferencia si no vais a hacer cajas ni vais a hacer lazos yo realmente aunque los hagáis os digo que los podemos hacer igual con esta con esta podemos hacer las mismas cosas que con esta deciros por lo de las medidas de las cajitas y de los lazos es lo único pero si dudáis eso pues incluso os puedo hacer una fotocopia y os la pongo porque la diferencia son 10 euros de una a otra si os la podéis comprar y la queréis comprar pues sí esto deciros que si la queréis comprar la hay también al mismo color la hay en este color bueno para las y los que no sepáis que no habéis seguido mis tutoriales ya os digo en la i arriba os dejo el enlace a la lista de reproducción de todos los tutoriales que hice sobre el unbelo punch aquí hice sobres grandotes y como os dije en otro vídeo en la aplicación del móvil podemos hacer sobres hasta 60 casi 70 69 centímetros un sobre de 69 centímetros ya es un sobre grandote bueno ya os enseñé el bolsito que ya lo visteis pero bueno os estoy recordando simplemente las cosas que se pueden hacer hiciera también los sobrecitos se pueden hacer de varios tamaños estos son todos con la envelope la normal hasta este tamaño luego sobres de biblioteca también se pueden hacer ya os lo dije y podemos hacer álbumes pues realizados con sobres y álbumes ya veis con las etiquetas a mí me gusta mucho trabajar en los álbumes pues con este tipo de hacer la hendidura y hacer la hendidura hacia adentro y la hendidura hacia afuera para hacer los tiradores a mí este estilo pues me gusta mucho trabajar en los álbumes podemos hacer cajitas 3D sobres 3D para meter chocolatinas para lo que queramos bien bueno voy a enseñaros de paso ya que estamos con la envelope punch 123 os voy a enseñar la mini envelope punch que también la cogí sabéis que es una de mis herramientas preferidas la envelope y bueno aunque se pueden hacer con la envelope normal sobres pequeñitos esta tiene lo que es el punch la troqueladora la parte de troquelar muy pequeñita entonces podemos hacer sobres más pequeñitos bueno os voy a enseñar mirad estos fueron realizados con la mini envelope veis y este es el más pequeñito que se puede hacer este para meter unas esquineritas como me mandaron a mi el otro día pues me mandaron sobres así unas esquineras dentro muy chuli la verdad muy bonito para poner imaginaros un álbum de bebé y para poner los dientes que van cayendo un diente en cada sobrecito de estos pues me gusta la idea bueno vamos a cortar el papel la medida del papel sería de 2x2 pulgadas en este caso está en pulgadas ahí entonces tendremos que hacer punch troquelado y andidura a una pulgada bueno pues ponemos en una pulgada este también nos trae su mirar que mini aquí es todo mini a una pulgada hacemos punch y hacemos la marquita como todos los sobres luego ya cogemos el saliente del envelope lo ponemos en la marquita que acabamos de hacer la hendidura y hacemos punch y hendidura hacemos lo mismo el saliente en la marquita punch y hendidura y hacemos el último punch y hendidura y ya tenemos nuestro mini es el sobre más pequeñito que se puede hacer ya tenemos nuestro mini sobre listo solamente será pegarlo y ya y ya tendremos nuestro sobrecito bueno lo vamos a pegar y aquí estamos pues vamos a hacer el trabajo entero pues pegamos ahí pegamos la solapita esta y ya está ya nos queda nuestro mini sobre terminado bueno deciros que para mí es una herramienta básica podemos vivir sin ella la verdad que sí pero para mí desde que la conocí a mí yo hago es que trabajo muchísimo con ella hago las como os digo hago las salientes de los álbumes hago en vez de hacer las hendiduras para cuando metemos una foto un tag pues me gusta hacer lo que es la hendidura este tipo de hendidura a ver si lo veis veis bueno pues para poder meter cómodamente algo ahí dentro me gusta hacerlo con la envelope punch podemos hacer los tags bueno os dejo en la i la lista de reproducción y ahí podéis ver todas las cosas que yo hice con la envelope punch incluso un marco 3D muy bonito bueno os lo voy a enseñar que lo tengo aquí en la habitación de al lado y os lo voy a enseñar porque vale la pena la verdad se hacen trabajos muy bonitos con ese tipo de marcos fijaros este es el marco que hice el marco está hecho con la envelope y bueno el cartoncillo lo he quitado de un roscón de la caja de un roscón porque esto ya tiene que ser un cartón bien grande y luego las esquinitas pues las tapé con pasta de textura y le puse un layout en el fondo como podéis ver ha quedado chulísimo bueno y lo tengo ahí en una habitación adornando atrás le puse un cordoncillo para colgar y pero podemos apoyar como queramos bueno pues deciros que con la envelope se pueden hacer maravillas y como yo digo la imaginación al poder porque aún seguramente se pueden hacer muchas más cosas bueno pues nada más espero que os haya gustado la revisión que hemos realizado de la envelope normal de la envelope 1,2,3 de la mini envelope bueno espero que os haya servido sobre todo de ayuda si queréis comprarla o por curiosidad o como sea bueno pues nada más un besillo ser felices y nos vemos en el próximo vídeo chao chao ch t ch 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 Gracias por ver el video.